He creído en peregrinos que a mi carreta llega Que a mi carreta llegaba, he creído en peregrinos Que a mi carreta llegaba, que de una copa le vino Báilate por Sevillana, báilate por Sevillana Me di cuenta peregrinos que a mi novia enamoraba Me di cuenta peregrinos que en mi cara me robaba Como el que robaron mío, va robando corazones Como el que robaron mío, que la vida te perdone Pero vete de rocío El corazón en el pecho Y el templo es la valentía Y el templo es la valentía El corazón en el pecho Y el templo es la valentía Hay que andarse por derecho Sin presumir de un día Sin presumir de un día Que no es más el que se gona Su arroba si vaya al día Hay que saber ser persona Para andarse por la vía Tu postura te haga el mío Con quizá de propaciones Tu postura te haga el mío Que la vida se perdone Pero vete de rocío Que mi carreta es tu casa Y esta es la ley del camino Que mi carreta es tu casa Y esta es la ley del camino Si quieres cuando lo pasa Y quieres vino, doy vino Y quieres vino, doy vino Para llegar a tu garganta De mano y de peregrino Que en el fuego y mi manta Que esta es la ley del camino La nobleza de rocío Se compra con la madre Señorito presunido Que la virgen se perdone Pero vete de rocío Puente de plata y de orgullo Que el señorito va a huyendo Que el señorito va a huyendo Puente de plata y dormío Que el señorito va a huyendo Con su caballo barbío Que escuela le va pidiendo Que escuela le va pidiendo Señorito mal nacido Señorito mal nacido Y equivocado viviendo Que ese creyote rocío Solo se va presumiendo La alegría de rocío Se compra con las ore Señorito presunido Que la virgen se perdone Con quererte de rocío